Música Muy bien, pensé que algún día Tú me parrías con una traición Tu marzo amor me dejó Querido de corazón Hoy tú sabía que te caíseas Y tú me sobró, me hiciste soñar Y en el caso de tu pelo Que me hice en la vida No sé olvidar Música 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 Música